Gracias a todos. 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 por eso buscamos también esa fecha les traje unas fotos del vehículo para que ustedes lo puedan ver nos las puedo dejar ¿cuántas personas saben? 13 ¿y todos pedalean? ¿pueden pedalear o no pueden pedalear? aunque no pedalean el vehículo no funciona si la gente decide no pedalear de todas formas el vehículo funciona nosotros habíamos pensado como es en el día y podemos subir por ejemplo creo que no se vería como tan bien que les demos tequila en el día por el centro y ese rollo que a lo mejor alguien como Coca-Cola o algo así pueda patrocinar una Coca o una bebida así y entonces hacemos como Mancuerna y en un espacio donde todos ganamos nosotros promocionamos el tour en el centro tenemos algo especial para el turista es algo gratuito estamos promocionando nuestros monumentos dando a conocer a que tú y la tradición está a mí el proyecto se me hace bueno nada más en abrir por el tema de de movilidad y tránsito no hemos visto el otro escenario el otro escenario para mí en abrir todo el mundo anda súper ingestado ya sabes la verdad es que todo el mundo se le olvida que incluso hasta los petones tienen que pasar no sé yo pensando que alguien les pudiera les pudiera hacer un accidente no lo sé qué pasaría con las personas que van ahí nosotros como de qué manera pudiéramos salir implicados si me explico porque tú sabes cómo se pone afortunadamente el centro por ejemplo los fines de semana de verdad no puedes ni caminar en la mañana ni en la tarde ni en la noche o sea los fines de semana aquí se pone porque todo el mundo se va a desayunar todo el mundo se va a comer entonces y los días de las fiestas también no sé hasta dónde sí sea viable algún tipo de seguro que les podamos ofrecer no sé imagina que llegan por la parte de atrás y alguna lesión o incluso algún bueno nosotros lo que manejamos también en la tequilera por eso mismo que comentas Betty verdad porque es súper importante nosotros siempre cuando alguien entra a nuestro recorrido o se sube al vehículo siempre firman una red responsiva también que nos apoya como su decisión es unísimo vamos más o menos a o sea yo no sé si va a pasar no no claro pero pensando pensando también tienes que pensar en todo en ese tipo de pero fíjese es cierto o sea tú te expones a cualquier en cualquier parte del mundo si te apresa lo que tú quieras firmas no solo nosotros somos responsables te firmen y entonces nosotros manejamos más o menos 20 una velocidad de 20 y la verdad es que lo utilizamos para gente mayor no para menores lo utilizamos para mayores no para menores porque es una bicicleta aunque en la parte de atrás tiene un asiento ampliamente recargable todo eso pero por lo mismo que comenta Betty el tema de seguridad lo utilizamos así yo sé que hay mucha gente pero también digo por la experiencia que yo he tenido también en algún momento en el área de turismo también me tocaba que gente preguntaba qué más o a dónde puedo ir podríamos poner bajo lo que ustedes recomienden también nosotros hacerles la propuesta de un recorrido o ustedes proponernos una ruta y poner horarios no sé que digan de 10 a 1 no en la tarde que está más a lo mejor apretado y que podamos como que realizar a mí me parece muy interesante a mí sí me gustaría que se hiciera claro obviamente podemos empezar el día que ustedes quieran y calarle pues si vemos que no está funcionando pues a lo mejor le podemos parar pero sí darnos la oportunidad tanto ustedes como nosotros de que sí se haga pero determinado si no hay que ver cuántos días a la tarde no se puede y como dices mira a las 10 a 1 de la mañana o sea de 10 de la mañana a una se nace perfectamente el horario se nace bien este ¿qué necesitarían ustedes de nosotros? solamente un espacio un stand necesitamos un espacio si y un espacio donde se pueda parar se pueda parar o sea exacto donde en realidad sepa que ahí se para el vehículo también otra idea de que por ejemplo si se van a hacer cierta hora en los recorridos que si los boletos se van a regalar sea con anticipación para que ellos tengan también un registro de las personas que se van a subir y tener programados los viajes esto nos ayudaría a tener un mayor control de ok a eso voy o sea ¿cómo va a ser la logística y quién la va a manejar ustedes o nosotros? nosotros bueno podemos manejarla en conjunto lo que yo digo estoy abierta a cualquier posibilidad lo que yo había pensado también o sea puede ser ese como boletaje pero también puede ser que alguien que no sabía que existe ese boletaje o que llega al centro de la ciudad ese día tenga una oportunidad para hacerlo ¿sí? o sea que pueda que si alguien está en un hotel y le dicen oye hay un recorrido en el centro o sea puede ir ¿no? pero ustedes van a ponerle personal para que estén subiendo la gente dando boletitos y todo nosotros o sea ponemos el presente ¿tú eres el entorno no pasa eso? si alguien de acá elige un recorrido eso es porque no se acuerda en esos puntos ¿no? o yo no opino que los de arte los de o lo analizamos no son y la otra es el permiso para el estar están incluyendo más la parada de los no 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 cuántos días cuántas nuestras horas a la lista cuánto cuánto mide si hay uno a donde yo pondría con estos del museo porque como no Nacho te duermes eso nosotros también lo dije pero nosotros también sin problema podemos realizar esa que se pueda grabar un video en vez de estar hablando o sea un video un audio un audio un audio que lo traigan ahí y te poner lo que quieras claro es que la posibilidad es un genito para video que es tan fuerte y tendrán 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 que ser o sea tendrán que ser con micrófono nosotros o sea nosotros lo hacemos tal cual si hay un aquí es este lugar aquí es este lugar o sea ya que se arna la ruta se puede armar para que lo vayan leyendo si pero esta 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 hasta nada más sería aquí en la ciudad no puede salir a las orillas ni nada eso no y sería yo no me atrevería a llevar a esta tranquilidad ni todo por allá porque entonces tiene que ser súper corto y más o menos tiene que ser alrededor de la mercado y la plaza no o como almerón no por fuera por fuera por fuera caminarlo pues por fuera no si quieres ir a otro punto más lejos de aquí a alguna orilla por ejemplo a visitar a la tercera san tranquilidad o cualquier otra cosa o anti o si no está bajo por espacio no sé si si se pudiera es que por alambiente no está super es que por alambiente es que por alambiente es que por alambiente no está super no está super no está super o sea determinar los días dónde será el punto de partida y salida días y horarios si es correcto y los lugares ya dijiste ¿verdad? si y el recorrido y chequearlo lo de dónde se pudiera el lugar con el tránsito los días ustedes quieren proponerlos o nosotros los proponemos no eso es que carlos con el tránsito para ver cómo hay yo creo que no importa que sea de hecho es el chiste y hoy bien sabemos que no todos nos vamos a seguir yo tengo una pregunta ¿qué pasa si si arrancamos si habíamos dicho lunes, miércoles y viernes pero arrancamos lunes y miércoles y es un éxito lo metemos yo estoy de acuerdo que sea con el mismo que sea con el mismo que sea con el mismo vamos para su pues nosotros o sea nosotros también porque la logística de todas formas el vehículo yo lo tengo que traer en grúa lo tengo que guardar lo tengo que todo o sea no y te podemos a lo mejor con eso sí les puede enseñar que se pueda guardar aquí en la coche de la presidencia o en algún lugar para que todo esté trasladando que sería mi idea y también nosotros miriam para nosotros es súper importante que se vea entonces el punto de partida para nosotros es ser y para que realmente la gente diga ah ya ahora tenemos esta propuesta para sí el punto de parada y salida lo voy a ver con la gente de realidad y tránsito pero sí tiene que ser en el plazo sí definitivamente puede ser afuera de la parroquia en la calle parte del municipio que la información de la feria y también tenga imagen de la feria el stand donde se va a repartir la información si nos da si nos da la casa de ponerle algo ahí no se puede ahí ahí no se lo puede en el stand ustedes nos pueden dar la información que esté nos pueden informar este pues ahí tenemos el kiosco sí pero el kiosco está muy cerrado siento que no tiene tanta posibilidad o siento que le hay yo no lo tengo tenemos uno nosotros ya y no lo más o menos tres por tres tres por cuatro no es bueno para que no se los echen para atrás porque la verdad si está bien no es que sea un plancito para información y eso no 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 tres por tres sí pero de cuadrados bueno si no podemos ver como ajustamos algo pero bueno nada más que si hay una mesa que mide unos 60 unos 50 unos 40 más o menos que digamos bueno es algo así y no tan que haya como esa pequeña flexibilidad y nos adaptamos ¿no? sí entonces nos llevamos a tarea estos temas y ustedes también que proponemos los dos y ya nos sentamos y decimos ustedes nos dicen cuando sería la próxima sí es una de las que tiene ¿cuánta vez para ver? sí porque la tengo registrada hasta que no hagamos así sí no hay ningún problema entonces nos quedamos con estos temas para ver y a ver si también más semana se puede que se nos dice bueno muchas gracias gracias a ustedes hablé con Felipe la semana pasada y me dijo que ya iban a empezar a construir que para cualquier cosa de promoción me puse a acordar contigo creo que en el tema creo que en el tema de la construcción con Chavo ¿no? Chavito de la terraza el núcleo pero no se ha contactado nadie conmigo nada más si quieres tú comentarle que tiene que estar construido a finales de marzo ya tiene que estar en esta terraza ok ¿sí? sí yo lo he visto de igual forma si ustedes en algún momento tienen alguien para recorrido o algunas cosas perfecto muchas gracias 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 si quieres pasar tu teléfono ¿cuál es? tengo mi tarjeta mire ándale de marzo un ratito vale 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 no traigo no traigo solamente el puchillito ah no te preocupes pero aquí viene tu celular sí muchas gracias le mando un mensaje para que te cae mi número y ya nada más que tú le digas porfa que sí yo lo he hecho conmire vale dale gracias 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 hola 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 ¿qué le hago? si está Sí, ¿y lo enchufaron bien? Sí. Gracias. 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 ¿Y el presupuesto anterior por los 1.000 respostos es menos hospitalario, porque el año que ya hemos estado hospitalario duran 250.000 pesos. ¿Esto sería el presupuesto de 170? ¿Y a qué le estoy comentando más? A todo. A todo en una proporción. Obviamente más los precios en el equipo y... ¿Cuántas leyes lo pueden que tener? No lo traigo, pero... No, más o menos. Creo que 150, creo que 150, no, 150, 150. ¿Era el 6.30? ¿126? ¿126 premios en efectivos? Y de ahí, obviamente, vamos a darnos un 1.000 centígrados para ahorrar la comida bastante más tarde. Para ahorrar la comida bastante más tarde. O sea, se le aumentó a todos. ¿Se le aumentó un poquito? Para mí se me hace perfecto. Ahora, no lo crucé. No lo crucé a hacer con los pensiones, no paro ni nada. Normalmente, es que va a ser una pintadita o algo a las proporciones deportivas que... ¿Está bien descontestando? No, no lo crucé. No sé si se puede avanzar. No, no. 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 Ahí no puede. Pero es la parte donde, pues, descompensa porque... Bueno, más bien, tenemos hasta 350.000 pesos, ¿no? Tenemos que pedir la obligación, porque no sé cuánto no voy a llegar. No, no. Porque es impreso directo de dinero y de empresas. Yo creo que si querías, ustedes no aprobar, generar mucha dependencia. Y de una manera, podremos ir a organizar a ese presupuesto. Lo que tú me dices de la actividad es el que no. Exacto. Lo que yo miré un poquito de chalecos y camisas, yo creo que a mí por puras camisas, es que los chalecos son muy caros y los chalecos, ¿qué tanto pueden ser? Bueno, los chalecos se traen bastante bien. Son los chalecos que se traen para el mercado. ¿Qué es eso? ¿Cotizamos con una parcería de los más económicos? ¿O chalecos de realidad? Ah, es que habla de camisas y chalecos, yo creí que chalecos de... No, los de conmigo. Ah, no, no, no te retiro lo dicho. No, 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 retiro lo dicho. Es que yo creía que eran chalecos como... Pero es que los chalecos en específico serían para personal, de momento deportivo y de edades que al final de cuentas, si ocupamos que se muevan. Pero si, ¿para un año? Si, para diario. se quedan para que lo usen como de uniforme esa es mi intención porque por ejemplo los que nos ayudan de unidades no tienen un uniforme pero tú las playeras y los chaletos son para personas no, las playeras es para los que dan competencia el hobbies, atletismo pero se enlova en todo en la partida o sea como justificamos quizás ya después se da como 14 días ¿este dinero se gasta de tu presupuesto o de tus unidades? ¿se lo autorizan para que ya se vaya a buscarse estas autorizaciones? yo sí, yo sí lo autorizo porque adecuado que se hay que ir a contar aquí lo único diferente de Betty es que el año pasado no se contempló y si es y si se gastó o sea finalmente se lleva a cabo el gasto entonces se la optó entre 5 mil 10 mil pesos o 10 mil pesos bueno además pero bueno me acuerdo que gastamos 30 mil pesos en medallas casi en proporción pues a lo que considera que nos va a gastar no y aparte pues puesto esas también puede ser ¿no? 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 la administración que nos hizo platicarles de la empresa de cómo nació la empresa de dónde estamos? ya nos comentaba nuestra compañera Alma somos una empresa mexicana en el 2001 fue cuando emprendimos en el ramo de la automatización de estacionamientos el próximo año cumplimos 19 años ya en el mercado como tal ¿por qué nace la compañía? bueno la realidad es que nos metimos primero como a solucionar un problema de un cliente con un estacionamiento y empezamos como hay muchísimas empresas aquí en el país como integradores es decir comprábamos un equipo y la función que hacíamos nosotros era la de instalar una armada para que les funcionara el problema que tuvimos con eso es que nos enfrentamos a que los equipos de repente fallaban mucho que no los podíamos controlar nosotros que las refacciones estaban en otro país que eran muchas complicaciones y nos hacía quedar mal con la parte de nuestros clientes por eso es que empezamos a desarrollar nosotros los equipos nosotros fabricamos desde los equipos electrónicos el software el cajero automático la parte metal mecánica absolutamente todo es desarrollo de CDS todo lo que estamos aquí en Guadalajara todo tenemos refacciones y por eso es que somos una muy buena alternativa ¿qué proyectos tenemos? bueno pues a lo mejor oigan algunos tenemos el mercado Ronda tenemos el estacionamiento del instituto de pensiones un proyecto en Lima tenemos plaza de Matar Lima perdón plaza de Matar el estacionamiento de puerta de hierro la parte de las expos de Arandas nosotros les surtimos los equipos y una de las ventajas que tenemos es que ya lo vamos a platicar es nuestro esquema de comercialización que es muy flexible en el caso por ejemplo de la expo se hizo la venta de unos equipos que están funcionando todo el tiempo y en su temporada fuerte le rentamos otros equipos entonces tenemos la opción de manejar lo que son precios obviamente de contado la parte de financiamiento por parte propia de la empresa la parte de arrendamiento es decir les podemos rentar los equipos de manera permanente o por periodos especiales somos muy flexibles en esa parte Alberto mi compañero el general Alberto nos va a apoyar en la parte de las ventajas particulares que tenemos gracias buenas tardes buenas tardes Alberto Correa primero ¿cuál es el motivo de lo que ya estamos presentando? todo nace de la inquietud de la automatización del estacionamiento de la feria ¿qué sucede? para la parte de la automatización pues bueno van a tener 10 o 20 opciones hay muchas empresas que hacen esto pero el primer punto a destacar y voy a comentar a mis compañeros es que primero nosotros somos fabricación nacional prácticamente toda nuestra competencia es competencia internacional que se puede escuchar muy bonito cuando lo ves de lejos pero cuando estás haciendo operación de un sistema de estacionamiento es una combinación de electrónica de computación y de equipos mecánicos que en algún momento pueden llegar a tener alguna avería algunas dudas incluso con operación y es en donde empieza el dolor de cabeza de tener alguien extranjero nosotros fabricamos nuestra propia electrónica y así fabricamos parte de los componentes todo se hace en Guadalajara y vendemos a nivel nacional e internacional ¿por qué ofrecer ¿cuál es nuestra ventaja contra nuestra principal competencia? primero tenemos dos una garantía de cero gasto en prefacciones los equipos de estacionamiento son equipos que tienen un costo relativamente amplio no son equipos de 5 o 10 pesos son equipos que ya cuestan miles de dólares un componente a lo mejor un componente que acepta billete les puede costar 2 o 3 mil dólares el puro componente ¿qué sucede con esto? que puede llegar cualquier competidor de nosotros y el tiempo estándar de garantía es un año nosotros ofrecemos 5 años de garantía durante los 5 años que tengan la garantía del equipo nosotros encargamos al 100% de las refacciones que lleguen a necesitar ustedes solamente pagan consumibles o daños causados por factores externos variaciones eléctricas inundación cualquier vandalismo cualquier otro fallo externo pero todo lo que tiene que ver con operación del equipo nosotros lo absorbemos dentro del propio esquema que estamos presentando son los 5 años en el cual ustedes no pagan absolutamente nada y se queda solamente con la inversión inicial del equipo garantía de disponibilidad inmediata decía mi compañero Roberto un problema muy fuerte en este esquema de automatizaciones en este tipo de automatizaciones son las refacciones todas las refacciones incluyendo las que yo utilizo son refacciones que vienen de Alemania de Canadá de Estados Unidos de Inglaterra y son refacciones que tienen tiempos de entrega de 12, 14 hasta 20 semanas que llega a suceder que si ustedes tienen una máquina en mi zona de coletos que se da en una refacción no van a esperar 20 semanas a que les soltan los componentes nosotros al ser fabricantes tenemos un store permanente en nuestras oficinas en Guadalajara y podríamos llegar incluso con ustedes a manejar una esquema en el que yo les dejo un stock en sus propias instalaciones para que cualquier incidencia se pueda resolver muy muy rápido nosotros de estudiantado manejamos 5 años de garantía en todos nuestros equipos solamente con la póliza de mantenimiento hacemos un mantenimiento parte lo hacen ustedes con operaciones día a día parte lo hacemos en conjunto pero al final de cuentas con eso están protegidos y saben que la inversión que están haciendo ahorita va a tener un retorno largo muchas veces compran un equipo y a un año a dos años o ya no sirve o ya tienen que volver a invertir el total del equipo para poder para poder ponerlo a trabajar porque se dañó porque se desgastó alguna pieza tenemos también una garantía de respuesta inmediata nuevamente todo nace del hecho de ser fabricantes y de estar locales estamos aquí en Jalisco nosotros tenemos un equipo de soporte técnico dedicado directamente a nuestros clientes nosotros somos fabricantes pero vendemos directamente operadores de estacionamiento no vendemos a través de distribuidores y esto hace que la propia empresa cuente con un departamento de soporte técnico que se encarga exclusivamente de atender a nuestros clientes operadores y poder solucionarles cualquier incidencia de manera muy rápida de tal manera que su primer soporte siempre son ustedes sus operadores de estacionamiento son su primera línea ellos van a destrabar un boleto o hacer cualquier cosa pero cuando el problema excede las capacidades de su operador inmediatamente a través del teléfono ya tienen una persona de nuestro lado contestándoles asistiendoles y vía remota pudiendo ingresar al equipo y ayudándoles incluso a diagnosticar podemos llegar al grado de decir mira imagínense un esquema en el que por ejemplo se atona un boleto en una máquina emisora su operador no sabe qué hacer habla de la línea de soporte el soporte se conecta a su estacionamiento se conecta a su emisora de boletos y le puede decir ah mira hay un boleto atorado abre la recámara quita el ticket le dan todas las instrucciones y una incidencia se resolvía en 5 minutos cuando normalmente ¿qué sucede? que a lo mejor una empresa está en la Ciudad de México y aquí hay que se traslada para acá ven llega repara a ver que necesita una pieza son preparaciones que tardan 3 o 4 o 5 días en el mejor de los casos normalmente tardan hasta meses nuestro tiempo de respuesta en una incidencia crítica es de minutos y teniendo un tiempo de resolución de hasta 24 horas y no pasan 24 horas sin resolver una incidencia crítica dentro del estacionamiento ¿crítica en el boleto? una incidencia crítica es una incidencia en donde cualquiera de los equipos de tu estacionamiento deja de operar ejemplo una máquina emisora de boletos no da tickets eso es una incidencia crítica porque el equipo prende pero no hace su función no hace su función te iba a preguntarle una cosa ahí por ejemplo en abril son nuestras fiestas todo el tiempo tenemos gente todo el día ¿no nos puede encontrar usted una persona que esté aquí? sí vamos ahorita para ese punto sí sí vamos que hablar que todas las ferias estén aquí una persona los 20 días podemos negociar sin ningún problema ¿qué sucede? les decía su primera línea de soporte van a hacer ustedes algo que nosotros ofrecemos también es una certificación a sus colaboradores ustedes van a tener un operador de estacionamiento la ventaja es que nosotros podemos tomarlos enseñarles a ellos a resolver las fallas más comunes de cualquiera de los equipos siempre van a tener una moneda atorada un billete atorado un ticket atorado cualquier marca que compren van a tener un problema de esos porque es donde interviene el usuario y a meter una moneda con cinta o un billete medio roto nosotros los enseñamos a sus operadores para poder destrabar todos esos problemas y que toda su relación sea muy muy ágil y hacer una certificación directamente nosotros entonces se aseguran que quien fabricó el equipo está enseñando directamente a la gente te voy a decir un comentario solamente ahí está perfecto que me los capacites el problema es que esas personas para nosotros son eventuales no trabajan todo el año solo trabajan los días de la feria ok entonces podemos podemos llegar a un punto en el que hagamos de hecho así lo hicimos por ejemplo en Arandas tenemos un esquema similar que le estamos ofreciendo aquí con la feria de Arandas tenemos vendido un equipo rentado en una parte pero ellos me decían justo me decían oye mis operadores si son de aquí pero pues tengo eventos una vez al mes o dos veces al mes nomás por Palenques y el día de la feria entonces por más que me los capacites ahorita en un mes ya no se van a acordar ¿qué hicimos con ellos? lo que hicimos fue si dan una capacitación básica que siempre tienen que saber por lo menos la parte esencial de la operación del equipo pero nosotros pusimos un inserto técnico con ellos mandamos a un operador y durante sus eventos un operador que nosotros coordinaba él no está operando el equipo pero él está coordinando y visualizando la operación de tal manera que si sucede una eventualidad él está ahí para poder apoyarlos sin ningún problema lo podemos hacer entonces con esto tiene la garantía de la certificación si tú si tú puedes tenerla tiene la garantía de las refacciones y tiene la garantía del soporte técnico esas tres garantías te cubren lo que necesites para tus propios equipos de estacionamiento te garantizan que siempre vas a tener una buena una buena operación ya les comentaba directamente los atendemos nosotros no usamos distribuidores tenemos también un esquema de flexibilidad en los pagos refiriéndonos directamente a los esquemas de comercialización normalmente es venta directa del equipo y se acabó y la empresa ya se te vende te capacita y vamos ya se desentendieron nosotros tenemos un esquema en el que podemos vender podemos rentarles el equipo o podemos hacer un esquema combinado de estos les comentaba que para Arandas hicimos de hecho es parte de lo que viene en la propuesta que les estamos presentando hicimos un esquema en el que les vendimos las terminales de entrada y las terminales de salida fueron compra directa ellos adquirieron el equipo y ahí está montado pero los cajeros automáticos como son los equipos más caros se los rentamos nosotros y entonces ellos tienen sus entradas y sus salidas fijas pero los cajeros se los rentamos por temporadas ¿y cómo funcionan sin cajeros? ¿están abiertas siempre? cuando no tienen los cajeros automáticos pero tienen de vento y no y quieren operar el estacionamiento no hacen cobros manuales se les vendió un sistema de cobro manual y ellos tienen un cobro manual es que por ejemplo yo hago un club de feria jueves y domingo porque ahí está el tián de este estilo entonces si yo hago lo mismo que en Arandas yo jueves y domingo tendría que cobrar manual y toda la feria me traería los cajeros y te lo reto puede ser puede ser un esquema o lo que le estamos ofreciendo es que para esa parte tengas un cajero automático una entrada una salida y un cajero automático junto con su cobro manual y para cuando hagas una feria tengas otros dos cajeros extra ok a ver ¿cuánto me saldría eso? a bien una muerte la puerta se los explica la alternativa 1 viene toda la que es la parte de compra no sé si por ahí la tengan ustedes la alternativa 1 vamos contemplando tres cajeros en el caso de la feria por el volumen de cosas que tienen una parte de cobro manual una entrada una salida la parte de pensionados por las personas del FIAGRIS y obviamente sus barreras en el segundo esquema viene el esquema mixto donde para el día a día se está considerando un cajero más un cobro manual y entonces ya las entradas sus salidas sus dos barreras y el módulo y en la renta de dos cajeros extras para la feria habría un depósito de dos rentas esto es por si sufre el cajero algún daño y si no pues se les regresa nada más se les cobre el mes que lo van a usar y el otro depósito entra a regreso si no hay ningún daño más el gasto de instalación que es el doble de los cajeros que ellos lo instalen lo configuren y quede ligado al momento del sistema esto es quedaría un monto de 83.941 pesos y obviamente pues el regreso de una de las rentas si los cajeros se regresan en perfecto estado ¿esto es por cuánto tiempo? por el mes que dura la feria por el tiempo de la feria aunque sea manual si hay registro de todos los autos que entran hay un tema importante ahí los podemos asesorar en toda la parte de operación porque nosotros a pesar de que no operamos estacionamiento tenemos toda la expertise y lo hemos hecho ¿qué sucede? normalmente ustedes en este momento están operando su estacionamiento 100% manual es decir hay una persona con tiquetsitos y está dando un tífro a la entrada o a la salida pero es un sistema 100% manual el siguiente paso hacia arriba el siguiente escalón de automatización vamos a llamarlo es cuando tienes un control de entradas y salidas pero un cobro manual normalmente cuando das el salto de un sistema 100% manual a un sistema semi-automatizado que es entrada y salida subes tu nivel de ingresos comúnmente con un 20 25% ¿por qué? porque puede ser que el operador conozco a sus operadores pero es muy común que puede ser que el operador va uno con ticket otro sin ticket uno con ticket otro sin ticket o el que entró es mi amigo y ya lo dejé pasar y empieza a ser un descontrol en el que se va naturalmente cerca del 30% del ingreso cuando es completamente manual cuando es semi-automatizado es decir que si se pusieron las barreras de entrada las barreras ya no te permiten el libre acceso y crea un registro de los vehículos que entran y los vehículos que salen y quieren coincidir exactamente se hace la comparativa de lo que se cobró contra lo que entró y cuando hay una apertura que no está que fue manual es decir el operador fue y le abrió te genera un reporte pero si implica eso que haya un análisis de una persona para comparar los datos ¿si me explica? hay también bueno para el jueves y el domingo se tiene que hacer algo manual porque el pianista le cobran solamente una vez entro o salga 20 veces porque ellos salen y entran a traer mercancías ¿si? entonces ahí se debe de una persona hay un módulo que estamos ofreciendo que es el módulo de pensionados en donde se le puede dar una tarjeta a la persona y con esa tarjeta la pasa y se abre la pluma automáticamente es correcto ahora hay que estar conscientes de algo entre menos manos haya generalmente los ingresos suben me decía un cliente ¿tú cuál recomiendas? ¿el cobro manual o el automático? pues la realidad yo recomiendo los dos por la parte de que no falta quien pierda el boleto no falta quien no le guste el cajero siempre es bueno tener un cobro manual pero con el automático tiene la ventaja de que el 100% de los carros que entraron 100% van a pagar no hay fugas se guarda el dinero ahí ahora te imprime un reporte y te dice en el cajero hay 100 pesos 200 pesos y esa es la cantidad que tienen que entregarte cuentas si interviene una mano pero si hay un registro de la cantidad a ver yo tengo una duda si yo te digo ahorita para que te hagas la confesión si yo te digo ahorita quiero en abril un mes automatizado ¿sí? y para usted voy a comprar las plumas las entradas y las salidas y si no te va a comprar cajero ni nada para que tome los rentes de abril y que todo sea automatizado ¿cuánto vas a tener? con un cobro manual únicamente si de entrada el proceso es así usted llega a su carro todo el año pero en abril quiero todo como si quieren los carteros todo como nada más si considerado usted llega a su carro y hay una maquinita que usted le apachurra el botón y va a dar al boleto eso es importante y después está la barrera que se levanta y le permite el acceso se paga en una computadora en un cajero manual y usted regresa a una maquinita le mete el boleto y se vuelve a abrir la barrera para salir entonces son dos barreras dos terminales y un cajero manual todo eso lo quiero soy rápido eso es para todo el año eso es para todo el año los ingresos y un cobro manual y un cobro manual pero para el abril yo no quiero que nadie esté cobrando quiero que todo sea nuestra gente a ver, vamos a tener una pregunta a la hora de que alguien pierda un boleto muy bien ahí va a haber una oficinita y le paga 100 pesos y te dan otra monedita y te sale ¿cómo es tu hermano? ¿puedes trasladar a esa oficina durante el turno? ¿sí? ¿la te cobro? sí, porque la ves pero es que es el campo todo el mes de abril porque jueves es el mismo y depende de que hagan y tiene que haber la pregunta necesidad ¿el primero? pero 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 con tarjetas podemos podemos subir a los a los tianquistas sí, pero es que también es el asumimiento de un público que hará sí, se puede meter un esquema mixto donde sea la tarifa por todo el día a partir de ciertas horas o que sea por horas de ciertos horarios tú dame los números aquí los hablamos ahí se va pero cuando nace nuestro desconto tenemos no es que estamos a acomodar la parte de sí ya que el dinero es que queremos es que la verdad es que serían 40 normalmente ahorita te quedaría 47616 con un cajero automático si le quitas la parte del cajero automático serían 476 menos 19 mil te quedan en ti solo en ti sí solo en ti ¿te parece? yo creo que 100 veces o traigame 3 no, sí no sé es que eso es que está mejor ¿cuánto tiempo de si puede ser garantía garantía ¿qué sucede? el tiempo de vida normalmente de un equipo de estas características depende mucho de mantenimiento pero va va en relación de 12 años el tiempo de vida oye ¿y cuánto es lo que se sube o sea cuánto es la velocidad por así decirlo de las plumas porque en abril nosotros cuando tenemos el stand-up en arriba de la carpeta ¿es rápido? tarda un segundo es un segundo claro es algo rápido con plumas que con sí pero mire nada más un número rápido ¿cuántos escajones cuántos espacios tiene? un poco son como que aquí mira ¿y se llega? sí ok ¿todo ya se llena? fantasta entonces ¿cuánto cobran? no, no, porque no hay unos dos picos ingeniero que a esas horas por ejemplo cuando van a al núcleo no, no, no es un hilo no, no, no no, no se hace un caos ¿cuántas horas cuánto cobran por el evento? ¿40, 50 pesos? cobran 45 años ¿cuánto cobran? ¿cuánto cobran? ¿cuánto cobran? si tiene mil cajones y se llenara una sola vez es decir porque acuérdense que entra sale puede entrar se llenar 50 mil casos por un día ahora si renta su espacio no es lo mismo rentar una feya o un espacio para un evento que no tiene un estacionamiento automachado a uno que sí lo tiene es un plus no 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 y aparte el punto de eso es que la inversión se recupera sobre lo que más recuperación se pierde si estamos hablando de 50 mil pesos en un día por lo menos yo les puedo garantizar que van a tener pero me voy muy muy bajito 10 mil pesos por día extra por lo menos entonces ¿qué sucede? con lo juro que van recuperando esas fugas de esa toda hormiga se paga la automatización ¿a 50 pesos es más? si la intención es que de lo que se recupera extra se pague el equipo esa es la ventaja y de verdad no hemos puesto uno en donde al hacer los cálculos no hay una diferencia así sea mi compadre el que está atendiendo ahí y yo meto las manos al fuego por él y tiene toda la vida siempre 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 hay fugas siempre ¿y tenemos un problema hasta aquí? porque las agresas también interesadas ¿me quiero hacer el ingeniero? oye pero si la renta de la gente ¿cuánto es el dinero? ¿cuánto es el dinero? eso es la compra ahora esa es la renta del trabajo del año así es ¿eso del año? así es para saber no no o sea para hacer y ahora ¿cómo vas a decir cuánto nos sale la renta de la mujer? así es por un mes ¿verdad? sí 469.072 pesos la compra sin cajero ¿lo paras? ¿lo paras? ¿lo paras? 10 pesos yo creo que si cobras 20 pesos a los tianistas no es mucho yo creo que si es mucho para los tianistas 20 pesos ¿para cuáles? es que de verdad en la feria puedes cobrar 20, 40, 60 pesos pero te voy a decir te voy a ser bien sincero bien sincero yo creo que los que le sacan mucho jugo todo el año es el año y de verdad yo creo que si le aumenta 5, 10 pesos pues yo te voy a decir 10 mil es que yo creo que si a los tianistas que son los que venden les van a dar una tarjeta y ellos pueden no sé sumar dinero es una tarjeta en la que la tarjeta de entrada se salga sin quitadas lo controla quien esté operando junto a mano entonces es una tarjeta porque tú no puedes pagar el dinero en el programa te pagan y tú le das en nueva subigencia es una tarjeta de proximidad tú la acercas al cajero y la detecta la ventaja de eso es que la podemos programar para decir tú tienes acceso los días miércoles y los días domingo en tal horario a tal horario nada más si vienes el jueves a la feria porque está o algo vas a pagar tu tarjeta ya no te va a dar acceso se le pueden programar todas esas partes y es una tarjeta como si fuera una tarjeta de banco no la meten ni licetas ni tres saldo la registraste tú en las oficinas los números y sus datos y te pagó ahí a lo mejor la pensión de todo el mes y tú le dijiste que de tal día a tal día tuviera acceso en tales horas nada más es un sistema que tiene un canal que se llama antipass nosotros tratamos de todo poner canados para evitar la mayor parte de las fugas del dinero con estas tarjetas tú tienes un antipass en el que si yo te doy una tarjeta a ti no puedes entrar las cosas que quieras pero necesitas salir para volver a entrar entonces tú no puedes prestarse a tu compadre porque tú estás dentro del estacionamiento y el segundo auto no puedes entrar entonces con esto mandas el préstamo de las tarjetas y las habilitas solamente para los días que tienen autorizados el canal y con esto estás controlando a los tianistas como pensionados porque realmente es una pensión o que le estás vendiendo por ciertos días y a tus eventuales con un pago de tarifa y que ahí están conviviendo con el mismo sistema y la misma configuración y el costo de las horas nosotros lo ponemos ¿verdad? y todo es configurable muchas gracias se pueden monitorear por internet pueden saber reportes de cuánto generó de tal día a tal día no, es que una de las presencias que ya me hiciste es el de mi corazón pero yo me voy a buscar porque yo voy a buscar si lo adquieren si le quedamos con nada no se lo entiende eso es el de mi no va a buscar pero también es el de mi 50 pero creo que está de acuerdo ¿eh? pero también nos conviene los programas ¿sí? imagínate ¿sí? 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 yo creo que es una una idea que se va a dar la clase de ese caso que es de la fiesta les cuesta eso ¿sí? pero los gestos se entregan de cualestado ok y rentarlo pues cuesta 234 para la instalación más esto mensual nada más creo que es por 5 años ¿no? la renta nada más es por 5 años o no tiene que ser pero en el caso de los carreros nada más es por un mes pero si fueran todos los equipos les quedan 50 mil si se acerca mensual más 234 mil en el instalación que es el número que es decir que obviamente es algo que comprarlo claro que no es caro pues sería cosa de practicar si nos hicieran una solicitud para decir nada más en lugar de los 5 años a lo mejor por 2, 3 sería cosa de finalizarlo si ya no le pedimos la contestación ya para que no la pueda mandar explica perfecto si quieres me puedes hacer me puedes conquistar por escrito todo esto que me acabas de hacer de comprarte todo lo que es ingreso y salida y rentados cajeros muchas gracias yo lo que se hace también a veces es la cuestión tenemos las cajillas pero te lo puedo platicar la idea que traigo de la remuneración y lo que es el pago tipo por ejemplo en abril tenemos 3 caquillas y podemos hacer el pago manual también se puede instalar ¿eh? ¿son en plan eso? si ¿no? pero el pago manual lo que he comentado de las taquillas ahorita que fuimos a las instalaciones también se puede ah ok que pasa nosotros nuevamente somos dueños de la tecnología que implementamos software hardware todo es propiedad de nosotros entonces ¿qué tenemos con algunos establecimientos? llegamos a un acuerdo en el que quien les provee el software para las taquillas podemos hacer una interfaz que hablen de sistema a sistema para que en sus taquillas puedan hacer un cobro manual también eso se cotiza aparte de su módulo de software que hay que desarrollar específico para ustedes pero es un punto en el que cada taquilla se convierte en un punto de pago para tu estacionamiento esto funciona cuando tienes pagos como tienen ustedes de un mundo único en el que yo puedo llegar al estacionamiento llego a mi taquilla a comprar mi entrada y el mismo pago al estacionamiento desde que llego porque es un pago único cuando me voy ya está pagado mi ticket yo les pongo el desarrollo del módulo de software para interactuar con el software de las taquillas pero ustedes habilitan un punto en cada taquilla no lo manejamos de base es algo a lo que nos dediquemos pero podríamos llegar a hacerlo habría que ver quién es lo que necesitan pero si cualquier empresa para taquillas no lo manejamos todavía estuvimos por ejemplo nosotros fuimos en pláticas con fiestas de octubre en Guadalajara para poder hacer eso por los tiempos ya no alcanzamos a implementarlo no nos dedicamos directamente a esa parte pero va muy muy de la mano con lo que hacen con nosotros manejamos torriquetes para control de acceso peatonal entonces tenemos un sistema en el que podemos enlazar un sistema de emisión de tickets con un sistema de control de todo ahora si sigue siendo la misma duda de que no quieren que una persona cobre hay una alternativa más hay una aplicación que se descarga el celular y desde el celular pueden pagar el boleto y se abona directamente a la cuenta que ustedes designen es un punto importante ahorita estamos tomando aquí me acuerdo el hecho de que todo el sistema sea modular lo que hacemos implica que la tecnología que compran ahorita está preparada para incorporar es que te mueves y te pones un ingreso tú vas a la taquilla te das tu boleto y cuando entras te lo rompen y yo ya quiero evitar y yo ya quiero evitar eso ¿por qué? porque hay gente de la entrada que no lo rompen y se salen porque entero ¿sí? eso es lo que quiero evitar quiero que ya sepa un código de barras para que se vaya moviendo podríamos desarrollar podríamos desarrollar y podemos hacer los torniquetes de acceso para que la taquilla te emitan el ticket y en el torniquete lo pasas y el torniquete lo dio de baja en automático eso es lo que queremos lo podemos hacer sin ningún problema es parte de lo que hacemos por ejemplo ahorita para los equipos de estacionamiento también incorporamos torniquetes en el que tú con tu boleto de estacionamiento puedes entrar a un baño por ejemplo que te cobran moneditas pero aparte tiene un lector pasas tu código y el acceso entonces la tecnología va a ser la misma ¿qué tengo que hacer? para adaptarlo para que no te conviene comprarlo porque si lo vamos una vez a ganar yo sí lo quisiera rentar ¿cuántos torniquetes en este año? hay como que otro siete entradas siete siete entradas siete entradas ok ahora que valida lo cortamos de chequeo aquí en cero y me pise claro que sí el correo se lo sabe llegar a por ese momento ¿sí? sí, 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 adelante no, si tengo que pedir dirigirlo a mí no, ¿verdad? o así como presidente porque de eso va a entrar a comisión va a entrar tú si ya que no hagas presidente de la comisión miren cuántas si quieres me los dirías yo lo meto a comisión o calor de cualquier manera les entrego una de cualquier manera que puedan llegar a tener muchas gracias gracias ¿cuánto tiempo necesitan para instalarse? muchas gracias también dos semanas aproximadamente dos ocho semanas de tiempo para elaborarlos y dejarlos a punto tal como los dos necesitan y dos semanas de instalación pero para los cajeros ¿cuánto necesitarías para los tres automáticos y en la en la depende de producción el tiempo de esta mano son ocho semanas pero la instalación ¿debes de ver? ¿dónde? para instalación para instalación en 10 días instalamos todo el sistema miren miren estamos apenas a tiempo para poder hacer la producción porque aunque el equipo sea en renta se fabrica exclusivamente para ustedes agonajombe.com igual por cien ¿qué cosa? 3, 7, 8 116 5, 8, 9, 4 igual si querés me lo mandé hace un poco y ya te quedé si, se lo mandé hace un poco y ya te quedé gracias y así si le pasó yo te recuerdo sí bueno sí, porque bueno ahorita desde ahí esto tenemos aquí que más ocho más gracias perfecto muchísimas gracias un día más bien mucho gusto y también espero que se pueda hacer gracias muchas gracias muchas gracias gracias pronto gracias Por aquí fue lo que pasaba sobre el sol. ¿Está bien? ¿Está bien? Pues yo creo que no era de la fe de la que me salió. En el tiempo de febrero, que me tenga la lavita para que me vaya a ver este sistema. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Quieres que me gustó? Entonces, este ya quedó, este ya quedó. Se hizo mucho más en el mundo. Y ya está como en el Deportivo. ¿A qué cultura? ¿Sí? ¿En el de mí? ¿28? ¿No esperas de que se ha hecho en la cría de la ropa, verdad? Ok. ¿Sí? 3 horas y los 28 son por las 2 horas, ¿cierto? Muy bien, ahorita es mi comisión y ahorita le regreso una llamada. Gracias. Ah, no se preocupe. Yo le mando un mensajito. Gracias. ¿Quién es? Sí, Clarín. ¿Esta persona? Sí. Ah, las niñas. Sí, por favor. 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 Ah, perfecto. A ver, bienvenidos. Gracias. A sus órdenes. Ahorita estamos con Articultura. Sí, por favor. Para ver si se llama la naturaleza. Articultura. Yo tengo una duda. Un impuesto del día 19 al 13 de mayo, solo que lo habíamos calculado la mano, porque lo habíamos enfrentado a la febrera de la febrera. ¿Preticultura es donde es? Es domingo. Bajante de 12 de mayo y de 12 de mayo. ¡Ahí estamos! Y al igual que se va a ir, pero lo voy a ir por aquí. ¿Por qué tal no? Eh... ¿Para qué dice el...? Ah, pero es... Esa, ¿no? Yo había pensado empezar el viernes 17. Sí, sí. Y a ver. Si no, no sé mucho. No sé, demasiado tiempo. ¿Cuándo es el día de pascua? El día de la mañana, 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 el día de la mañana. ¿Cuándo es la semana pascua? No, no. 12 de 18, la semana pascua. ¿Semana pascua del 12 de 18? Ok. ¿Podemos abrir un 9 de 16? 9 de 16, me parece perfecto. No, ya se va a... ¿A ver, cómo empieza el día? ¿A ver, pero qué es la 2 de la mañana? Porque normalmente era que... A mí en unos medios me preguntaban y yo le dije que pensábamos el 16. ¿Quién empezó a ver? y el domingo el domingo 19 a ver el domingo 19 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 el domingo 19